Bueno, al momento estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. El profe quiere tener un partido muy específico como él quiere. Obviamente venimos entrenando solo un día y vamos a ir mejorando cada día esta semana. Pero al fin del día estamos más enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Quién crees que llega mejor? Porque se habla mucho de la baja, de ambas elecciones, de futbolistas que no van a poder estar. ¿Pero quién crees que puede llegar mejor a este partido del estado? Bueno, para decir la verdad, eso la verdad no siento que va a influir tanto. Yo creo que el partido del sábado va a ser un partido muy cerrado. Que los dos equipos van a querer salir y impresionar y van a querer sacar un buen resultado. Entonces va a ser un partido muy cerrado. ¿Hay gente que llegan como favoritos por la forma en que Costa Rica ha venido trabajando? ¿Más allá de las adversidades que no han tenido mucho tiempo con Gustavo Alfaro? Perdón, perdón. Más allá de que no han tenido mucho tiempo con Gustavo Alfaro, las eliminatorias que han hecho, la convivencia que han tenido, ¿sientes que llegan como favoritos por lo que ha pasado en Honduras en los últimos años? Bueno, no, la verdad, la verdad no. Como dije antes, estamos enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que quiere el profe, él está muy claro en cómo quiere manejar el grupo con y sin la pelota. Dentro del Camerino nos sentimos muy felices y bueno, listos para el partido del sábado. ¿Y Honduras qué piensas, Ariel? ¿Qué piensas de la selección de Honduras? Yo siempre que he pensado que la selección de Honduras es fuerte, ¿no? Tienen jugadores de buen pie, de buena habilidad, son rápidos, fuertes y siempre va a ser un partido muy difícil. Que venga Keylor Navas, ¿qué significa para el grupo de jugadores de Costa Rica? Bueno, yo siento que trae primero un respeto para él en todo lo que él ha hecho en su carrera y también nos da mucha confianza para nosotros de saber que tenemos el mejor portero del mundo en nuestro marco.